Ya o valema, presidente. Jópez, prioridad. ¿Cómo el tema? O sea, el presidente de la República del Paraguay, en diciembre, le dijo ya o valema el tema europeo a Lula. Cuando Lula le pregunta, che, por favor, vamos a insistir un poco en la negociación, ya o valema ya, o valema. Ahora, se lo unimos contigo los cancilleres y prioridades. Nosotros somos los que presidimos temporalmente, por el semestre, desde el 7 de diciembre pasado, el Mercosur. Nosotros tenemos que llevar a un consenso de los países que integramos el bloqueo. La información que tenemos es que la Unión Europea estaría con indicaciones de flexibilidad hacia nuestras exigencias, que son distintas. Porque nosotros somos diferentes. Paraguay es diferente. Paraguay tiene necesidades específicas. Y en ese contexto, Paraguay, como lo expresó el propio presidente, no va a ser un obstáculo para el avance de las negociaciones siempre y cuando se atiendan y entiendan nuestras necesidades especiales. Y en ese contexto, somos siempre muy claros en lo que pretendemos. Los organismos certificadores de nuestro país tienen que tener su proceso de acreditación. Las cuestiones relacionadas con todo lo que se refiere a deforestación, que es otro capítulo. Y hay un capítulo del Acuerdo de París que también forma parte de nuestros puntos sensibles en este acuerdo. Pero Brasil y nosotros teníamos una posición concordante, por lo menos hasta el mes de enero. Tenemos una posición concordante. Tenemos una posición concordante. Entonces, ¿y Brasil por qué es lo que está de repente ahora como que, bueno, porque en esta reunión que hubo contigo se le designó al canciller brasileño como negociador? ¿Por qué? Porque Brasil venía negociando ya hace dos semestres. Lo que se coincidió es que no cambiemos la interlocución que le ha permitido a Brasil llegar a distintas instancias de esta negociación comercial. Por ejemplo, Paraguay fue el jefe de la negociación con Singapur. Sí. Y Paraguay llegó a resolver todos los obstáculos y suscribimos el acuerdo en diciembre. en Río de Janeiro. Argentina es el país que representa al Mercosur en las negociaciones con EFTA. No es que los otros países no están cuando hay un líder de negociación, pero siempre estamos acordando quién es el líder de la negociación. Nosotros en este semestre vamos a ser los líderes de la negociación con Emiratos Árabes Unidos, que fue otra de las cuestiones priorizadas. ¿Y Argentina con quién me dijiste? EFTA. Son los países suizas... Los países que no están en la Unión Europea. Los países europeos que no están en la Unión Europea. Exactamente. Los países inteligentes. Y la última sobre el tema. ¿Vos podés hacer una declaración pública y solemne hoy en ABC TV diciendo que la posición de Lula y del presidente Santi Peña sobre el acuerdo, que fue definida por Lula en términos muy duros, sigue igual. Respecto de la Unión Europea-Mercosur. Eso no varió. Nosotros tenemos una posición firme. O sea, los europeos son colonialistas. Esa es tu posición. No, no. Esa es la posición de Lula. Nosotros tenemos una posición en donde realmente entendemos que un acuerdo puede permitirnos resolver una serie de dificultades siempre y cuando se contemplen nuestros intereses, Enrique. Es decir, nuestras sensibilidades están expuestas, son claras, no hay nada oculto. Nosotros articulamos con todo el sector privado. Hay puntos divergentes en el sector privado. Estamos recogiendo, estamos haciendo una tarea importante de poder poner a todas las partes. En primer lugar, a nivel interinstitucional, técnico y al mismo tiempo a nivel del sector privado, donde tenés exportadores de sectores que se han ayornado, han cumplido las demandas del mercado internacional desde el punto de vista industrial. Porque ahí no existe trazabilidad. Donde existe trazabilidad es en el sector primario. O donde los europeos exigen trazabilidad. Exactamente. Ahí entramos. Y ahí tenemos tres cosas para aclarar a todos. Una es la resolución 1115 del año pasado que va a entrar este año, a mediados de año, en vigencia. Esa es una decisión autónoma, soberana, de la Comunidad Europea. Sí. Un segundo tema es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y un tercer tema es la propuesta de cooperación europea. Sí. Cuyos términos de referencia son los que estamos, en este momento, debatiendo al interior de Paraguay para que cumpla los prerequisitos que deseamos que cumpla. Correctísimo. Y ahí entra el acuerdo de R-10. Correcto. Bueno, Javier, vos y yo estuvimos hablando la vez pasada, muy apasionadamente, y yo quiero empezar señalando lo siguiente. Ramiro Maluf, ¿qué tiene que ver con la empresa del cuero? ¿Con las empresas del cuero? Ninguna. Yo puedo agarrar un comentario que vos hiciste para darle un poco de contexto a la discusión. Cuando el presidente Santiago Peña dice Ovalema, te faltó una frase anterior que es, si no llegamos a un acuerdo con la Unión Europea, ya Ovalema. Claro, estamos discutiendo hace 20 años, ¿verdad? 25 años. Entonces, él dice, esta es nuestra última chance de llegar a un acuerdo. Vos sabés que yo ese episodio, Javier, lo internalicé profundísimamente porque como Rubén te puede dar testimonio, para mí fue orgásmico. O sea, fue realmente un momento culminante del posicionamiento paraguayo. Y la historia, o sea, se estaban sentados en la mesa y Lula lo que le pide a Santi cuando empieza la presidencia paraguaya, es vamos a insistir en la negociación con la Unión Europea, porque tenemos asuntos en los que podemos avanzar. Y ahí Santi se da vuelta y le dice, te voy a responder en guaraní, mi querido presidente, porque en guaraní es mucho más expresivo. Pero palabras textuales más o menos de Santi, ya Ovalema. Ya, ¿para qué? Ya Ovalema. O sea, y por eso es que yo le pregunté a Rubén el tema de, bueno, ¿qué pasa? Ovalema o no Ovalema. ¿Entendés? Pero, bueno, yo entiendo que somos cuatro, cinco socios y que los intereses de otros tienen que ser satisfechos también, yo entiendo eso. Pero, perdón por esa interrupción, te dejo... Claro, y la confusión que se da es dentro de un contexto de dos temas que corren por cuentas separadas y que en algún momento se van a juntar. La confusión de la semana, en nuestra discusión, en aquel día que me llamaste. Está un tema del Tratado de Libre Comercio y luego está un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Una cosita, Javi, por favor. Aclaro para lo que hubiera lugar en derecho que la confusión no es mía. Hay sectores de los medios que están confundidos. Pues yo no. Yo sé perfectamente de lo que estoy hablando. O sea, para que quede claro nomás. No, no, entiendo. Sí, me refería a la... No, sí, yo... No, y es cierto lo que decís. Me refería a la opinión pública. Entonces, lo que está haciendo Rediex dentro de sus funciones es articular un equipo de trabajo, que es la Comisión Técnica, para esta eventual... Porque vos habías dicho que se firmó, pero no se firmó. No, no se firmó. No se firmó. Ok. Entonces, lo que está haciendo Rediex es articular el equipo técnico con Cancillería para la eventual firma de un convenio técnico, en donde van a participar varios ministerios y otras instituciones, por citar algunas. El MIG, por supuesto Cancillería, el Ministerio de Agricultura, el MADES, INFONA, CENAXA, todo un equipo del gobierno, con otra vez gremios del sector privado, UGP, Asociación Rural del Paraguay. En total, Team Paraguay somos como 12 entre sector privado y público. Por supuesto, en el trabajo técnico, en la Comisión Técnica, hay un representante de la Unión Europea, porque es el que va a colocar el fondeo para que se lleven adelante estos estudios. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es tratar de acercar las puntas en cuanto a la implementación de la 1115. Porque hay criterios o hay requisitos que son razonables y que podemos cumplir fácilmente y hay otros criterios que no, ya sea por logística, ya sea por tiempo, por eso estamos metiendo el concepto de gradualidad y una serie de cosas. Pero, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es, y de nuevo, esto es separado al Tratado de Libre Comercio. Nada que ver. El objetivo es hacer la experiencia o replicar la experiencia que ya se realizó en otros sectores. Hoy día, por ejemplo, el Senaxa, en una reunión en Cancillería, había dicho en términos, había dicho, nosotros ya pasamos por este proceso y hoy tenemos un sistema de trazabilidad en nuestras portaciones de carne. Se llama el CITRAP. Es un proceso que se hizo y duró 5 o 6 años. Hubo cooperación y se registraron 350 establecimientos ganaderos dentro del sistema de trazabilidad para ir al mercado exigente de la famosa cuota Hilton que ya en su momento se festejó con gran alegría. Es replicar eso para otros sectores que también quieren tener la chance de exportar sus productos a Europa para que se les pague mejor, para generar empleo y desarrollo. Nada más que eso. Javier, la disensión que yo planteé, y Rubén, en el tema, no tiene nada que ver con estos elementos técnicos que vos estás señalando. Ningún contacto, porque yo entiendo perfectamente, y creo que cualquier persona razonable entiende perfectamente, que si yo quiero comprarte algo a vos, te puedo decir, che, loco, yo quiero que me lustres el producto. Quiero que esté lustrado. Y entonces vos me decís, no, no, lustro y bueno, está bien, pues yo no te compro. Y yo no estoy discutiendo eso, yo estoy discutiendo dos, por lo menos dos, cláusulas de la R1115 y del acuerdo de cooperación que le permiten a Europa, a la Unión Europea, cambiar los términos con fuerza de ley. A ver si me explico bien, estimado amigo. Entre paréntesis, he describido hoy mi artículo, nada, ese está sobre eso, ¿verdad? Así que no estoy diciendo ningún secreto y les pido disculpas a mi invitado por repetir alguna cuestión. Artículo 34 de la R1115 y artículo 4.3 de la AD, ¿verdad? Del documento de acción. Simple es, Europa reivindica para sí la chance de modificar los términos del acuerdo con el acuerdo ya en vigencia. Lo cual significa que Europa va a legislar sobre Paraguay, mi querido Javier. Y yo no estoy discutiendo que Europa haga todos los exámenes que quiera hacer para comprar, no sé, cuero o el zapato de Rubén. No, yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy discutiendo, chicos, cuidado que le estamos dando el poder legislativo. Y eso no está permitido. Pero eso es el ámbito del Tratado de Libre Comercio. No, señor. Eso es el tratado... No, tu acuerdo con la ley. Claro que sí. No. El acuerdo de cooperación técnica se refiere de nuevo a instrumentos que hacen a la trazabilidad en los varios sectores que tenemos y que quieren ingresar al mercado europeo. El marco del acuerdo de cooperación y la R1115, mi querido Javier, afectan ese acuerdo. La cooperación técnica, de nuevo, Enrique. La cooperación técnica se refiere a instrumentos de trazabilidad para dotarle a nuestros productos el ingreso al mercado europeo. Estoy totalmente... A ver, estoy... Yo vuelvo a decir, yo no discuto eso. Y ¿sabes qué es lo que me preocupa? Me preocupa, ya que hablabas de Brasil, y me preocupa de lo que está ocurriendo a nivel mundial, así si se quiere. Nosotros estuvimos ahora en COP, ¿verdad? Este tema, porque todo esto viene un poco del acuerdo de París y de lo que está pasando a nivel climático, para que la gente entienda. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, los sistemas de trazabilidad en el mundo, que es, vendeme tu producto, pero quiero asegurarme de que no vengan de áreas forestadas, porque el mundo... Ahora podemos discutir si el mundo está más... tiene efecto, ¿verdad? Por culpa de la agricultura, esa otra discusión. Pero el mundo está demandando productos que tengan trazabilidad y que no vengan de áreas deforestadas. Le sumaron otra vez, dame 30 segundos, le sumaron otra vez cuestiones sociales, que tienen que ver con legalidad, que no vengan de parcelas en donde se le expulsaron a los pueblos originarios, donde se cumplan las leyes laborales, etc. ¿Verdad? El mundo reclama eso. ¿Vos podés estar de acuerdo o no? Vos me preguntás a mí, Enrique, por supuesto que de una posición paraguaya yo quiero portar con menos reglamentación de la que me exijan, pero el mundo se está preparando para eso. Y mi temor, con esto termino, mi temor es que esta discusión, porque a vos te encanta, de soberanía, de la injerencia del imperialismo europeo en Paraguay, etc., etc., termine haciendo que nosotros nos quedemos aislados del mundo. Porque yo te aseguro que Brasil, que es la octava economía del mundo, no se puede dar el lujo de tener esa discusión. ¿Sabes por qué? Porque es número uno en producción de naranja, de carne, de maíz, de soja y necesita vender sus productos. Y cuidado con ese mensaje de que sale, y yo entiendo político, que queda muy lindo pegar la mesa y decir no al neocolonismo, pero sin embargo, las instituciones en Brasil están trabajando, pero todos los días, para hacer esos sistemas de sostenibilidad. Y ¿sabes qué? Van a terminar exportando ellos. ¡Gracias!